Bueno, todo comenzó a partir de 1979, que hubo una vacunación masiva en Filipinas. A partir de ahí, en 1985, se crea lo que es Polioplus, y en 1988 se crea un comité general creado por la Asamblea Mundial de Salud, la Organización Mundial de Salud, Rotary y otras organizaciones, se crea el Comité para Erradicación Mundial de la Polio. La polio es una enfermedad viral que ataca mayormente, ataca a todo el mundo, pero mayormente ataca a los niños, y es un proceso infeccioso. Uno de cada 200 casos de esa infección quedan con parálisis. Produce parálisis en las piernas y parálisis en la parte respiratoria. No tiene cura. Lo que se puede hacer es prevenir y es vacunar. En Uruguay se vacuna siempre contra la polio, por eso se fue erradicada la polio en 1978. Y en América se consideró libre de polio en 1994. Por eso es que nosotros decimos, pero si acá no hay polio. No hay polio porque hay vacunas. Es más, ahora las vacunas se van a poner, por ejemplo, está el carnet pentavalente. A partir del 2025 va a ser sextavalente y va a haber seis vacunas, si incluye la polio en el carnet. O sea, por eso nosotros insistimos en la vacunación masiva. O sea, acá no tenemos problema porque ya está incluido en el plan de vacunación. Lo que nosotros tenemos que hacerlo es en otros países que no se hace. Y eso es lo que nosotros juntamos el dinero para que por tres dólares se compre una vacuna. Eso es lo importante, vacunar a los niños de otros lugares que aún queda, como es Afganistán y Pakistán.